Nos correo señorito y quedemos por ahí Chiquilín Pérez, atrás de las cámaras de la IREG Dice más o menos Les contó una historia de su morrón que empezó a diez y abajo Sin apecuar a un micho que en ese hoy he creado por su familia Con frijoles y tortillas en el plato que su madrecía No había manera de comer otra cosa sin ir a la bolsilla Trabajando día con día sembrando maíz con su hermano Llegaban a las cuatro de la mañana en su casa de adobe No tenía tiempo de tener amigos porque trabajaba Y los niños de la escuela se volaban de lo que comía Hasta le decían pobre pues la ropa estaba bien rompida No me gusta repetirme pero las cosas fueron difícil A los 16 años fue la movida a Estados Unidos Con la bendición de Dios que me dio mi madre para el camino Cuando mi hermano cruzando frontera con sus hijos a un lado No fue fácil, fue difícil No fue fácil, fue difícil No fue fácil, fue difícil No fue difícil, huele mi madre para el camino Le di una promesa a mi madrecita que iba a cumplir La casa de sus sueños y bien arreglada y todo para ellos A los cinco años regresé pa' atrás, extrañaba a mis padres Como un hombre nuevo y todo contento con lo que he logrado Todo lo que soñaba de ese morro se convirtió en realidad Con los propios pasos que me daba solo a veces que arriesgarle Que descanse en paz mi madrecita linda la quiero bastante Que estalla en el cielo nunca te olvidamos y aquí abajo Todos esos momentos que tuvimos juntos son como el colgante y la cadena Les canteo, me despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!